Hay como tufillo de autoatentado en sentido de que viene del mismo sector político pero no de la misma agrupación política, en algunos casos, precisamente por eso, porque primero que nada aparecía este personaje en la plaza sobre que Levita iba a migrar con Scioli y que iba a formar un pacto de lista con Scioli. Y eso era una insistente agenda retórica de un personaje puntual ligado a la plaza José y a otro personaje puntual ligado al abasto y después a un tercer personaje puntual ligado a Nuevo Encuentro. Ahora, cuando yo estoy en Lomas de Zamora, es a posterior de un vínculo de unidad que se genera sobre el concepto CETEP entre gente de Levita, gente de distintas agrupaciones y demás. Y hay como un tufillo de autoatentado hacia un local porque hay como una sensación de que gente que de adentro pactaba con la oposición o con un sector opositor puntual, esa clase de... Y después había una clara situación de persecución en mi contra. Había como dos juegos de imitación donde Nicolás decía una frase para usar en un eje político y las personas que llamaban a mi abuela lo decían para usarlo en otro eje político y al parecer Gonzalo ocultaba como una relación entre una de sus parejas, Bergoglio y la iglesia y en el otro caso aparecía como un apadrinazgo político mutante que aparecía en este Nicolás. Entonces, el portero del edificio de Río de Janeiro también se llama Nicolás. Hay toda una mezcla ahí, pasa a propósito. La flaca que está con el sector cartonero de gente que estuvo en el Evite y de gente que estuvo en Octubre, que habla conmigo cerca de Las Heras donde se juntan los recolectores se llama del mismo modo, se llama Micaela me deja teléfono, ping, 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 ping dentro de un marco de situaciones donde estamos en él en ese momento estábamos en el 2013, 2014 casi 14, 2014 y no, 21 años jovencito y hay una situación que me parece como calcada de los papeles que tienen que ver con mi familia cuando está jugando los Pérez García y demás me parece idéntico al caso Lucía Pérez en un sentido puntual el de Micaela García porque hay un tufillo de que las manos que operan detrás de no sé cómo explicarte es como que pareciera que tuvieran contacto con querer callar gente con querer intimidar gente no sé me parece otra cosa me parece algo diferente no me parece una una situación al azar yo fui identificando varios casos muchas veces donde no me parece en ninguno de ellos una situación al azar si si, si, si no no me parece una que me parece una o no si Gracias.